32 horas para llegar a casa Pues yo no sé lo que vamos a aguantar Si aguantaremos, si no aguantaremos Nos han hecho de abrir la maleta ¿Cuánto queda? 2 horas Madre mía ¿Y solo el primero? No sé lo que ha pasado Hola chicos, para quien no me conozca Yo me llamo Indara, más conocida en las redes como Indy Comenzé mi canal de Youtube cuando tenía 10 años Y ahora tengo 15 a punto de cumplir 16 No solo tengo mi canal de Youtube Sino que también estoy metida en Instagram y en TikTok Y como veis pues me encantan las redes sociales Pero también tengo otros proyectos que van más allá del mundo digital Como por ejemplo este proyecto con cuaderno inteligente He creado mi propio cuaderno Good Vibes Puedo encontrar dos tamaños diferentes Y en 10 países diferentes Voy a abrirlo para que lo veáis como es por dentro ¡Tachán! Tenemos un montón de pegatinas Todas relacionadas conmigo Y con las cosas que me gustan Aquí un calendario Hay de 3 años distintos Y por aquí tenemos separadores Que los podemos quitar Y poner donde nosotros queramos No solo los separadores Sino que todas las partes que tiene la librita Las podemos quitar Y volver a poner También tiene un apartado de folios También lo podemos quitar Esto es la librita pequeña Y es totalmente igual que la grande Pero todo en miniatura Mirad las pegatinas ¡Qué bonas! ¡Tengo que bueno! No te quedas sin tu cuaderno Hola Mirindi En el vídeo de hoy Tenemos problemas ¿Y a qué problemas nos referimos chicos? Pues que estamos tirados en Mali ¿Y Mali qué es? Mali es Maldiva Y acabamos de terminar nuestras vacaciones Y ahora viene el obuerdo ¿Qué viene mami? Espera un momento Y vení Que lo vaya a ver Aquí tenemos el problemón chicos Podéis verlo vosotros mismos Con vuestros propios ojos Tenemos un retraso de vuelo Y una pérdida de tiempo en aeropuerto Que llegan a sumar un total de... ¡Qué gracioso! Yo flipando Como diciendo que hacen estos locos 32 horas No os digo nada chicos 32 horas para llegar a casa Y os voy a decir la verdad No teníamos pensado Ni hacer ningún vlog Ni contar esta historia ¿Por qué nada de la idea? Rubia y peligrosa La más creativa de la familia Así que ya que vamos a estar Tantas horas Tirados Dos días casi ¿Verdad? De los 24 y 12 Uy casi Madre Die y medio En la calle Die y medio en la calle Vas a echar de menos tu cama Tu sofá Tu tele Bueno yo voy echándola de menos ¿Cuánto? Es que llevamos 15 días sin dormir en nuestra cama Hace 7 días Yo tenía ganas de estar un ratito en su sofá ¿Verdad? Vamos a estar tirados Pero a la vez vamos a coger Dos aviones Una escala Y un tren Y un tren Y un pequeño trayectito De coche hasta casa Así que nada Estamos en Male Y estaréis con nosotros Comiéndose el marrón con nosotros Bueno chicos Estamos en el aeropuerto De Male Y llevamos aquí tirados En el aeropuerto Son las dos Hasta las seis Cuatro horas Hemos comido Y nos quedan todavía Dos horas Mira Así que lo he dicho Dentro de dos horas Hacemos el check-in De nuestras maletas Y cogemos el avión Salimos para Dubái Porque ahora vamos para atrás A todos aquellos que habéis visto En nuestras vacaciones Sabéis que estuvimos Primero en Dubái Y luego en Maldiva Y ahora tenemos que hacer Destino para atrás No volamos desde Maldiva Hasta Madrid directamente El avión desde Maldiva A Dubái Lo cogemos a las once De la noche Y tenemos Cuatro, cuatro horas y media Hasta Dubái Bueno voy a comprar Un poco de agua fría Y a seguir aguantando ahora Chicos Indy y yo aprovechamos Para ver la puesta Por lo menos tenemos Algo bonito En el día de hoy ¿No? Mirad Qué preciosidad Una cosa súper curiosa De Maldiva Es que A las seis de la tarde Se pone el sol La verdad que nos da tristeza Porque los días Son súper cortos Pero bueno No nos hemos perdido La puesta Ningún día Siempre hemos salido A verla Porque es una puesta Preciosa Bueno ya me está echando La vida de aquí Porque mirad Lo que está haciendo Quítate Mira cómo se ve Pues sabes Si no te ha llevado Regalito para nadie Esta foto la imprime Saca una posta Qué bonito Se te ve tu silueta Y queda precioso Pues yo no sé Lo que vamos a aguantar Si aguantaremos Si no aguantaremos Pero sabéis Lo que me han cobrado Por una botella de agua De medio litro Aquí en el aeropuerto ¿Cuánto? Te lo digo No te lo creo Diez pavos Siete pavos Madre mía Ostras Lo que no nos hemos gastado En Dubái Nos lo vamos a gastar En Maldiva Tiene oro mami Esta que viene de allí De Dubái Tiene mi titita de oro Madre mía Siete dólares Qué robo Chicos Tres Tres horitas Que llevamos ya de aquí De aeropuerto Tenemos las siete de la tarde Y iremos Pero termina la hora Haremos el check-in Y facturaremos Todas las maletas Esto Al cabo De empezar Ya por lo menos Estamos mejor Ya no tiramos de Lo que estamos tirando Que mirad lo que tenemos ahí Mirad lo que tenemos ahí Somos tres criaturas Pero llevamos Cuatro maletas ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuántas llevas tú? Una 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 Mi intención era coger yo Una maleta grande ¿Vale? Mi maletita Él otra maleta grande Y ella otra maleta grande Las tres maletas grandes Facturadas Y sin problema Pero qué ocurre Que al final cogimos Dos grandes Como podéis ver Y dos chicas ¿A quién se le ocurrió La idea de llevar Dos maletitas chicas En lugar de una grande? A mí Pero Yo llevo En una maleta chica En una maleta chica Escuchar esto Llevo Mi ropa Y llevo Mucha ropa La verdad más Sucia En nuestra maleta Es que yo llevo Las tres tobayas de playa De los tres Y llevo El burka Y lo que nos compramos En Dubai También van en nuestra maleta Bueno ya está Sí La que más lleva Soy yo Ya está Vale Pero que No hacía falta Coger dos chicas Preferible coger Una grande Y ya lo dividíamos En tres manos Bueno Seguimos Artito de esperar Tenemos ya las siete y media Y vamos a cambiar de zona Estamos en una zona Del aeropuerto que hay Muy reservadita Con aire acondicionado puesto Y nos hemos venido aquí Porque Es un aeropuerto No nos va Putre No hay aire Hay ventiladores Mujando agua caliente No hay Sillones así De espera suficiente Para todo el mundo No sé Yo no me lo esperaba Sí Cuidado Autobú Autobú en Maldiva Callejeros Viajeros Chicos Primera vez que no llegamos tarde Vamos a ser Los primeros Siempre vamos con la lengua afuera Llegando tarde A todas partes A punto de perder vuelo ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos estado a punto De que se nos escape el avión chicos? Mucha Y el día que entramos A un aeropuerto Y llegamos con tiempo Nos pusimos a desayunar Y ya estaban todos Habían entrado Habían embarcados Y la muchacha ¿Dónde estáis? Esperándonos Claro Una vez que ya entras dentro Hace el control Ya saben que está dentro Del aeropuerto Y la chica Pero ¿Dónde estáis? Que ya tenía que haber salido el avión Sí, sí, sí El avión saludable Por grupo de nuestra Bueno Pues vamos para allá Habéis podido ver Que para Dubái Sale a las 11 de la noche Y tenemos Nada más y nada menos Que las Siete y media Por acá Las siete y treinta y siete Y ya estáis Vamos a pasar el control Y bueno Nos han hecho de abrir la maleta ¿Vale? Han detectado algo raro La maleta La han abierto Y no es problema ¿Vale? Era un detallito De un imán de la nevera Que habíamos comprado En Dubái Y claro Parecía como de metal ¿No? Es como un poquito de metal Y he pitado Bueno Pues tenemos Las ocho y media Y ya hemos pasado el control Y ahora quiero llegar A una tiendecita de esas Para comprar Algunos detallitos Que tenemos que llevar A los niños Para Dila Para Yule Y a alguien más Bueno Todo esto está muy gracioso Pero esto no es significativo Yo quiero algo Que ponga Maldivas Aunque para mí Voy a coger algo Que no pone Maldivas Que está por aquí ¡Qué rico! Ahora para el avión Chicos ¿Tú qué dices? ¿Quieres o no? Ese ¡Guala! Mejor Sí, sí Nueve pavos Me meo tú ¿Y este cuánto vale? Nos lo pone el precio Qué rico, ¿no? Doscientos euros vale esto Por fin encontramos Lo que queremos Que es que esto No lo hemos encontrado En el resort Por ninguna parte ¡Ay, qué chula! ¡Hala! Pone Maldivas ¡Qué guay! No lo hemos encontrado Por ninguna tiendecita Del resort Por ninguna de las del aeropuerto Y ahora aquí En esta zona Así que hay Menos mal Menos mal Qué cantidad de camisetas Gorritas Mira esta qué chula Tenemos Esta le gusta a Dylan Qué bonita es esta Para Dylan Y esta también De las tortuguitas Bueno Vamos a seguir dando Una vueltecita Mira la del tiburón Papi Para ti For you Mira qué chulo Un paquete De cinco imanes Y luego está Este tipo Que están muy chulas Pero no me hacen gracia Porque esto es de cerámica Se caen y se parten Que a nosotros Se nos ha partido más de uno Pero esto No se parte Mami Qué chulo Ay qué bonito ¿Y esto? Es más pequeñito Qué bonito Chicos ¿Me podéis decir Que valís esto? Esto puede ser 108 euros esto ¿Esto de qué está hecho? ¿Esto qué tiene? ¿En su interior? ¿Oro? ¿O te quieren engañar ya Porque somos extranjeros? Chicos ¿Esto qué es? Chicos Aquí tenemos un diente de tiburón De práctico Hermes de plástico De práctico 24 dólares Esto lo compro yo En la feria de mi pueblo A un euro Mami Pasamos de ver el precio De la monta esa La compra viene En el poli con Guadalorz Si está en técnica ¿Vamos caído en otro de un día? ¿O qué tiene? ¿300 euros? De otra vez no vamos a montar la yaquilla De la feria de euro ¿Y eso que lo compro a la gente? Estamos riendo chicos Estamos riendo aquí Más que ningún día Vale No, no te puedo hacer cara, no. Venimos cargaditos de regalos, como los reyes magos. Cargaditos de regalos, cargaditos de regalos. ¿Cuánto queda? Dos horas. Madre mía. Y solo el primero, o sea, estamos a mitad del primero. Estamos a mitad de aquí. ¿Qué es donde estoy tú? Madre mía. Creo que si no cortáramos en ningún momento la cámara grabando, tendríamos perfectamente dos días reales de vídeo, chicos. Bueno, chicos, este es nuestro vuelo ya. Este es nuestro famoso vuelo. Así que nada, ya vamos a enmarcar, ya tenemos un pequeño tramito quitado, pero son las 10 y el vuelo sale a las 11. Nos queda todavía una horita más que esperar. Y mami, ¿tú qué estás haciendo? Estoy haciendo la publicación de hoy, que como ya sabéis, cada vez que nos vamos de vacaciones, hago una publicación por día. Y estoy en duda. Nocturna, ¿no? Vía nocturna, ¿no? Siempre que tengo la duda, con dos fotos, o con cuatro, que soy muy indecisa, pues le pregunto o a él o a Ingrid. Son súper ayudantes. Bueno, a la cola. Chicos, os voy a contar una cosa que nos ha pasado para bien. Todo nos iba a hacer para mal, siempre. Pues por lo visto en nuestras plazas de avión, no sé lo que ha pasado, que han expirado. El avión va un poco overbooking y nos han metido en clase business. No han cambiado la tarjeta del embarque, nos la han cambiado y nos han metido aquí, chicos. A mí que vamos a pasar cuatro horitas en clase business. ¡La primera vez! Bueno, familia, ya acabamos de entrar al aeropuerto de Dubái. Tenemos exactamente las 2 y 25 y hasta las 7 y media no cogemos avión. Así que menos mal que hemos encontrado estos asientos. Mira qué acentito, mira, podemos poner los pies. Mi gente, ¿dónde está? Pues las tengo por aquí cerquita. Pues nada, chicos, iremos contando lo que vamos a hacer por aquí y algún cafelito. Voy a ir por un cafelito. Porque ya no tengo sueño. Y quiero. No dormí aquí nada para luego el viaje de 6 horitas, que nos queda 6, 6 horas y media, sea un poquito más corto. Así que nada, cafelito al canto. Chicos, ya tengo mi primer café y ahora os voy a contar una cosa que aquí hay un nombre de café que se llama café español. El café español es un café que lleva leche y leche condensada. Me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre café con leche y café Spanish? Y dice, pues la diferencia es que tiene leche y leche condensada. Y el café con leche, leche nada más. ¿Qué? ¿Acá te ríes tú? Toma el cafelito y tic-tac, 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 tic-tac. Que pasen la hora. Bueno, ya son las 4 de la mañana y embarcamos a las 7. Todavía nos queda un ratico y mis padres se han quedado dormidos porque obviamente es de madrugar, pero yo no tengo un sueño. Ya me he despertado del otro avión y ya no me puedo dormir hasta que no entremos en el siguiente. Y pues me voy a poner a subir una foto de Instagram, que me queda un montón por subir mientras, para hacer tiempo. Buenos días por la mañana. Bueno, pues esta ha sido nuestra cama esta noche, ¿vale? Aquí ha dormido Indy, aquí he dormido yo, aquí ha dormido papi. Nos hemos arropado con esta mantita del avión, menos más, porque hacía muchísimo frío. Y la tranquilidad que hemos tenido en Dubái no la tenemos en ningún sitio. Bueno, nos hemos quedado dormidos con las cámaras, los móviles y todo ahí. Y no hay ningún problema, no te quitan nada. Bueno, no es al 100%, pero... El 99%. Exacto. Hemos ido al baño y allí está la chica, ¿cómo no?, fregando, con una mopa, con un trapito, con un bote de líquido. Y cada vez que alguien entra ese pipí o algo, pues la chica va de atrás. Entonces, imaginaros la limpieza que hay en esos baños. Digo, tendría que ser así en España porque vaya telita. Los baños que nos encontramos por España, Dios mío. Bueno, pues nada, vamos ya a coger el avión. Chicos, tengo que deciros que en este viaje no nos han dado primera clase. Económico, así que... Y este tenía que haber sido, en verdad que son más horas. Sí, así que clase turista. Bueno, seguimos. Bueno, hemos estado dos sentados un ratito y ya estamos embarcados. Son las ocho de la mañana. Pues hasta las once de la noche no les muestra. Llegamos a las tres de la tarde, ¿no? A Madrid, ¿vale? ¿Y a qué no saldría el vuelo? O sea, el tren. ¿Posible? ¿Posible? ¿De qué frátega en el tren? ¿Cinco horas de espera? Son cinco horas de espera, pero son tres horas menos. ¿Vamos a quedar? Ocho horas de espera. ¿Pero ahí son tres horas menos? No, cinco. No, 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 no. Tres horas no, dos. Dubái es dos. Ahora tenemos tres. Un, dos, tres, cuatro. Nos quedan cinco. Mira qué dos plantas, tal cual como el que cogimos de Madrid para Dubái. Buenas. Buenas. Bueno, por favor, volvemos a la normalidad. Qué hambre. Vamos a tener un vuelo a Gran Ambre, lo que no quita que podamos encontrar alguna turbulencia, así que, por favor, arróchense los cinturones cuando estén sentados, aunque la señal de cinturones se encuentre apagada. Disfruten de volar con Emirates. Siete horas de vuelo, chicos. ¿Qué hambre? Y una noche entera sin dormir en nuestra cama. Y ahora todo el día dentro del avión. Cuando esta noche lleguemos a casa y nos metamos en nuestra cama, no nos lo vamos a creer. Al igual que tampoco me creo que el piloto de este avión esté hablando en español. Llevamos diez días escuchando. Árabe-inglés. 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 Desde el día diez. Y hoy estamos a... Diez y nueve, ¿no? Veinte. Mira, chicos, las azafatas se han acercado, nos han preguntado si queremos una foto. Y son de esta instantánea. ¿Verdad qué cosa más curiosa es la primera vez que nos pasa? Qué guay. Bueno, tenemos de desayuno magdalena. Esto parece yogur de melocotón. Y por aquí tenemos... Un pan misterioso. Parece un pan. Están valentitos y huelen muy bien. Ahora lo probaremos, ¿no? A ver qué tal. Sí, suena bien. Mira, tortillas con queso. Así terminaré de comer y bueno, ahí vení. Esa es la primera reacción que ha tenido ha sido esta. Papi, ni se la ha pensado tampoco. Se ha puesto los cascos y película al candor. Y luego otra, creo. No tengo dueña ninguna. No tengo dueña ninguna. Chico. Tenemos las 12.52. Y ya le han puesto la comida. No puedo abrir la boca. En el que nada más estamos comiendo, comiendo y viviendo al baile. Y ya da un poco pesado ya. Y en el que esto no lo puedo levantar. Así es. Madre mía. Bueno, lo ha venido la comida. Tenemos ensalada. Un potre que no sé lo que es. El agua. Como bien podéis ver, siempre la ponen así. Mantequilla. Chocolate. Una galletita. Esto parece una barrita de cereales. Un pan por aquí, redondito. Y aquí tenemos lo principal, que se lo estoy viendo a Indy. Que son macarrones, carne que es pollo y legumbre. Ella estaba súper dormida y él no duerme nada. Solo ver peli, peli, peli. Yo aquí, es que yo, de por sí, no me voy a dormir. Y ya en unos días todo esto, no te digo nada. Ya espero a que llegue a Cafita y ahí es como me voy a pagar. Pues yo estoy dejándome aquí una flecha de dormir impresionante. Bueno, pues vamos a comer, chicos. Bueno, por aquí Indy se ha comido su bandejita de pollo, pero las legumbres ya veis que ni las toca. Esto, hemos descubierto que es queso y esto sí que está bueno. Esto sí está rico. Toma ahora mi guindy, probarlo. Y aquí está Indy diciendo que tiene ganas de ver a su hermano. Vamos a dormir esta noche todos juntos. Hoy vamos a meternos todos en el mismo colchón. Bueno, aquí podéis ver que tenemos de camino dos horas y media todavía. Ahora en Madrid son las once. Y cuando lleguemos, pues será las dos minutos. Nos llegaremos a Madrid. Por favor, regresen a sus asientos. Y asegúrense de que su equipaje se encuentra debajo de su asiento delantero. O en los compartimentos superiores. Bueno, chicos, ya estamos en Madrid. Y dentro de los minutos vamos a aterrizar. A mi va manejada, Indy va muy bien. Y mira, ahí se ve la pista donde vamos a estar. Ahora a coger la maneta y a volver a coger un tren. Es el último trayecto que tenemos. Pero antes de coger el tren tenemos que aterrizar entre 4 y 5 horas y nada exactamente. Así que nada, paciencia. Y seguimos con las 32 horas de viaje. Bueno, acabamos de llegar a Madrid. Así que voy a pachar otro. Y ya solo nos quedan 7 horas y 15 minutos para llegar a la casa. Ya tenemos nuestras maletas vivas, sanitas y a salvo. Tenemos las 4 de la tarde y Indy está llorando. Porque tenemos que estar aquí hasta las 8, chicos. Y ella dice que se quiere ir. Papi ha ido a preguntar en el tren a ver si con este billete pudiésemos irnos a las 5. Que hay uno que sale a las 5. Pues mala que mirad, chicos. A las 4 y 48 y a las 5. Mira, tenemos las 4. Es una hora buenísima para ignorar de las 5. Pero desafortunadamente le han dicho que no. Que el tipo de billete que tenemos no podemos hacer eso. En fin, que nada. Tenemos que estar aquí 4 horitas más. Tirados en Madrid. Estamos en un taxi que acabamos de coger en Madrid. Y nos vas a llevar para la torcha. Vamos cargados de maleta. Tenemos que estar en la torcha 4 horas. La fecha que nos estamos dando. Así que dadle un gran like, chicos. Por esta cantidad de horas que nos estamos comiendo. Sin dormir, sin comer en condiciones, sin descansar. Like. Bueno, pues la mejor opción para matar ahora es una pequeña merienda. Indy ya tiene un tono de chocolate. Y yo mi magnífico café. Que estaba yo deseando de llegar aquí a España para tomar un café libre. Y bueno, de allí los cafés me viene irregular. Vamos a ir a por un paquete de sprinkles. Y nada, una pequeña paradita. Y a seguir esperando que nos queda... A ver. No lo digo. ¿No lo digo? No. No mira, no mira. No mira. Pero no mira. Bueno, pues yo estoy aquí cogiendo algo para ahora. Y para después para el camino. Que el tren se hace muy largo. Y estoy aquí flipando un poco. Porque ni en Dubái ni en Maldiva hemos visto este tipo de chuches. Que solo están aquí. Así que vamos a coger algo. Me han entojado las casitas de esto. La casita, ¿queréis? Esto es loco, ¿eh? Mi Yule y mi Dilan. Qué puñadillo, ¿eh? Bueno, chicos. Ya no estamos tan mal, ¿eh? Tenemos aquí nuestras sprinkles. Nuestra agüita fresquita. Los lacasitos. Los doritos. Y el video que acaba de publicar Indy. Está súper chulo. Se juntan 55 amigos en una playa. Y hacen una fiesta y vicenda. Hay que ir corriendo a verlo, ¿eh? Mira qué guay. Bueno, pues aquí que llevamos ya, ¿cuántas horas? Son las 6 menos cuarto. Y llevamos desde las... 4. ¿Cuatro? La horita. Casi dos horas. Y bueno, han venido una chica de Tenerife porque sabía que estábamos aquí en la estación de tren porque como publicamos historias donde estábamos y tal y cual, pues se ha presentado aquí a ver a Indy. Y además trae la camiseta. Ella la conocía de antes de mucho. Sí, bueno, ella la conoce ya porque como allí a Tenerife es muy ovaria para ser. Ella es una súper fan. Y una vez vino al aeropuerto a verme cuando estaba abusando hoy porque cuando me salía estaba allí del mundo. Me acordaba de cuando vino a verme al aeropuerto y ya la pensaba a ver. Nada de la vida. Ella. Ella se llama Aroha. Un besito, Aroha. Vamos. Bueno, chicos, llega el momento de hacer una videollamada con los peques, con Dylan y con Julen que hoy nos hemos hablado con ellos en todo el día y ya. Hoy nos reencontramos con ellos. Dylan está tacheando en un calendario todos los días su día con la crucecita que me hizo una videollamada el otro día y me la enseñó. Así que vamos a llamarlo ahora y a ver qué cuenta. Ya estamos muy cerquita. Hola, Dylan. Ya estamos aquí. Ya estamos en Madrid. Pero, ¿qué hacía la antinoche? Sí. ¿Ya me lo he hecho de la vida? No, no. No, me lo he hecho de la invierto. Claro, antes de que te duermas. Mi amor. Hoy te veo. Bueno, hemos cogido las maletas. Aquí vienen nuestras amigas de Tenerife. El ratito se nos ha hecho un poquito más ameno. Hemos estado de charla. Y vamos a coger, aunque todavía falta, porque son las... ¿qué horas es? Las 7. Hasta las 8 no cogemos el tren. Pero vamos a ir ya pasando el control y demás porque es que ya el cuerpo no estaba pegando un bajo. donde no había descansado en toda la noche y en todo el día. Así que ya está. Nos vamos para arriba. Qué vídeo más guay. Ya hemos pasado el control y, chicos, mirad. Mirad la maleta. Mirad la maleta que traemos. De los tutes que le estamos dando. Bueno, esto es un poco de vergüenza la estación que tenemos aquí en Madrid, que es que no tiene ni para sentarse las criaturas, de verdad. Hay tan solo cuatro asientos por ahí, otros cuatro por aquí y otros cuatro por allí. Y mirad la cantidad de gente que hay de pie porque no tienen donde sentarse. Así que Indy ya ha cogido su asiento, que está ahí. Y yo digo que esta maleta ya, si se rompe más, no creo que pase nada. Así que ya tengo mi asiento también. Bueno, mis padres están ahí. Que han ido a comprar chuches de mientras. Que yo subo otro post a Instagram. Que ya el de ayer. Que voy un poco atrasada, pero bueno. Que ya no queda como media hora así. Y ahí vienen, que han comprado chuches. A ver si me han comprado algo o no. ¿No me traigo una con azúcar? Aburridos ya, no sabemos ni lo que hacer. ¿Qué hora es? A 7 y 20. 40 minutos. Mira, estos son Coca-Cola. Yo con azúcar. ¿Y esta está? ¿Qué alimenta? Chiquillo de melón, mi favorito. Amo chiquillo de melón. Dije mamá, eres tú lo contrario a mí. Tenemos gustos totalmente diferentes. Yo me he ido a por la sandía, a por la Coca-Cola sin azúcar, por las pizzas. Y esa yo a por la Coca-Cola con azúcar, a por los gatos. Pues yo soy de su team. ¿Sí? Con azúcar, sí. Por fin esta tortura se está acabando. Tenemos ya las 7 y media. Y estamos ya aquí a punto de coger nuestro tren. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Yuhuu! ¡Vamos para casita! Hogar, dulce hogar. ¡Qué gana de ver a Dylan y a Julen, Dios mío! Ocho. ¿Y? Dirección, sur. Bueno, pues tenemos las 11. Acabamos de llegar en el tren. No hemos bajado del tren. Habíamos huido el coche, que lo teníamos ya aparcado. Y vamos ya, de camino a casa. Ya se ha acabado. Ya se ha acabado este viaje, este larguísimo viaje. Fuera aviones, fuera trenes, fuera aeropuertos. Que por cierto, el tren fatal. Hemos pasado un frío tremendo. En el avión se duerme un poco mejor que en el tren, la verdad. Y bueno, la suerte que teníamos en la mantita, ya hemos podido arroparnos. Y mi bien ahí, medio muerta. Pero bueno, ya Dylan nos ha llamado. Y está como loco ya por vernos. Está contando los minutos. Dice que cuántos minutos faltan. Así que ya está. Ya vamos a terminar este vlog. Esperemos que os haya gustado muchísimo. Pobrecito. Nosotros la compamos muy mal, eh. Pobrecito de nosotros. Súper mal, súper mal, súper mal. Acopiado ya de tanto viajar. Aburrimiento total ya. El cuerpo ya no duele la pastilla. Ya no duele todo. Necesitamos nuestra cama. A mí me está empezando a doler la cabeza. Por eso mismo nos merecemos un gran like, ¿vale? Súper like. Y nos vemos en el próximo vlog. No sé lo que ha pasado. Saben que vamos a pasar cuatro horitas de clase de vine. La primera vez. Sí. Bueno, mirad. Esto nos lo han dado a Indy y a mí. ¡Hola! 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 ¡Hola!